Ay, ahora voy a esta Gorgola, la mujer que me mata, Gorgola, Gorgola, Hola mi amor, Gorgola mi amor, te traigo esta flor porque era la mejor, no soy yo, es mi hermana, tú mejor, pero que swing, Gorgola mi diga, te traigo esta flor porque eres una diva, ay gracias, pero no soy yo, es aquella que está allá atrás, Ya trae, ya trae ella, mmm, hay que ir a ver, ¿Usted es Gorgola? Si, yo soy Gorgola, la chameadora Ay, no, 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 no Mi Lorena es Gorgola, escúchalo, gritos sueños Mi nombre es Cogola, soy lominera y vine en bola Busco una persona que se case conmigo sin mirar los defectos Que ven mis amigos, me falta todos los dientes, mi canilla están back Soy vizquiñata y la barriga hincha, mi mano de palo, mi cara arrugada Mi bebé es muy grande y no le paro a nada, también me da la gota Y soy media loca y eso se me quita, si alguien me toca Quisiera saber si con esto te faltico, si alguien me quiere aunque sea un poquito Cogola, me quiero pa' mi sol Cogola, me quiero pa' mi sol Cogola, te he escuchado, me ha rompido el alma y me he enamorado Todo el fleto no importa, mi linda Cogola Echa pa' acá, dale pa' de bola Hiciérate un beso en esa boquita Ven para acá, mi linda Cogolita Oiga señor, usted está equivocado Yo no busco un viejo peti seco y arrugado Tiene una fachada que no me conquista No tiene papeleta, pa' esta mamacita Mis gustos son muy finos, de alta calidad Prefiero a Bariyanki, al grupo Maná Mi tiempo no lo pierdo porque para ti Soy de alta sociedad Casarme contigo, que barbaridad Yo nunca te he querido, en qué tú te la das Con ese embaral de la barriga y luchar Contigo de cerca, no se puede hablar Me llena de baba y luego te va Así como me voy, yo soy un bacán Voy a la disco y me gusta el can El can, el can, el can, el can El can el can el can el can el can Yo como uno Yo permiso Yo quiero permiso Yo como uno Yo quiero permiso Excusame señor si lo he ofendido Lo he pensado bien, cásese conmigo Besarme yo, con una vieja loca Te viste trapoza, quité maliendo Y tome cualquier cosa Escúcheme señor, llorando se lo pido Ya no aguanto más, cásese conmigo Bien, bien, bien Yo, sí, yo no ¿Por qué? Usted rocó, rocó Rocó, rocó, rocó Ahora verán, verán Quien coro un bolo cuando Vengan las chapis Hacerme coro Ven tú, ven tú Ven tú, ven tú, ven tú Y tú, a mí No, no Gambá, gambá Gambá, gambá, gambá Gambá, gambá Gambá, gambá, gambá Pelo caído Peruca preta Pelo caído Peruca preta Porcó, porcó, rocó Ah, 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 ah Deja porcén Porcó, rocó, rocó Probá Rubis Vandelhole La voz blanca para el mundo Y Ricardo Capellán Esta vueltica la hizo real en tu Dios ¡Ay, qué linda!